Yo creo que el balance es muy bueno, las chicas hoy están teniendo un gran nivel. Cuando empezamos este ciclo, bueno, había mucha falta de torneos, había pocas chicas dentro de las 200 primeras y bueno, este año hemos terminado ganando la zona americana, ganando tres medallas panamericanas, una de plata, dos de bronce y bueno, no pudimos ganar contra Eslovaquia, pero pienso que el nivel de las chicas está muy bueno. Ya el solo hecho que al torneo de la Argentina Open hayan entrado por propio mérito también marca el avance de ellas en lo personal y bueno, me puso muy contenta las temporadas que tuvieron Nadia Podorowska, afianzándose dentro de las 70 primeras, bueno, Lourdes Carlet, habiendo defendido súper bien su semifinal, inclusive llegando a la final de la Argentina Open, también una gran temporada de Juli Riera, con ya importantes torneos como el de 250.000 en Rabat y este semifinal de la Argentina Open, más sus torneos de 25.000 dólares ganados y bueno, Martín Acapurro también, habiendo ganado cinco torneos de 25.000 y después en su ingreso al WTA, habiendo llegado a la final de Florianópolis, creo que la posiciona también para estar dentro de las mejores raquetas argentinas y después, bueno, Solana Sierra, que está teniendo un año muy bueno, es un año que es difícil porque es la transición de juniors a profesionales, bueno, está demostrando su gran nivel y lo bueno es que detrás de ellas vienen chicas de gran nivel como Lucía Peire, Luisina Giovannini, Melanie Criwoch, Guille Naya, Julia Stable, que se recuperaron de sus lesiones, ambas, y después chicas de un gran nivel que tan solo tienen 15 años pero que ya figuran en el ranking de WTA, como es el caso de Candela Vázquez, Sol La Raya Guidi y Luna Sinali, y bueno, también otras chicas de gran talento como es el caso de Luli Moyano, Luli Ayala, hay más de 30 jugadoras rankeadas en WTA de Argentina y eso es lo que permite que puedan tener una gran competencia entre ellas a nivel interno también.